La pedagogía de Freinet se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros. Su objetivo es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. Freinet propone una escuela, una escuela para el pueblo y para las clases trabajadoras. Escuelas con intereses populares, con una democracia interna y una cultura democrática y participativa. Sin imposiciones externas, sin domesticación de la escuela capitalista, sin notas de obediencia. Freinet plantea un proceso educativo centrado en el niño, en el que toda pedagogía que no parte del educando es un fracaso para él y para sus necesidades y sus aplicaciones más íntimas. La labor del profesor es poner a su disposición las técnicas más apropiadas y los instrumentos adecuados a estas técnicas. Para Freinet, la educación para la acción la llama educación con el trabajo, uno de los principios básicos de la pedagogía freinetista. La educación para la acción la llama educación con el trabajo, uno de los principios básicos de la escuela capitalista. La educación para la acción la llama educación con el trabajo, uno de los principios básicos de la escuela capitalista. Gracias.